Hola amigos de Nippon Car Audio, ¿Cómo les va? Les saluda su amigo Henry Velasco y les doy la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry hoy quiero compartir con ustedes la mejor el sonido de esta camioneta Honda CR-V modelo 2009 la cual tenía la radio original y los parlantes de fábrica yo les voy a mostrar en primer lugar la radio de fábrica vean ustedes esta radio es la que vino con la camioneta tiene muchas limitaciones y nosotros la hemos reemplazado por un equipo multimedia Payone ya lo tenemos instalado con el marco adaptador correspondiente para mantener la estética ya lo van a ver ustedes más adelante y quiero mostrarles los parlantes con los que viene esta camioneta Honda CR-V miren ustedes tiene dos puntos de soporte y un solo tornillo en la parte superior es un parlante bastante limitado en potencia porque miren ustedes este es el imán o el magneto el motor del parlante si comparan ustedes con mi radio popular casi es del mismo tamaño entonces esto tiene una limitación en potencia y más aún en calidad que no satisface en nada la exigencia de nuestro cliente que es lo que hemos hecho después hemos instalado un set frontal un juego de componentes de la marca británica VINE modelo Slip 6C SQ-V9 es un componente de 5 acrms de calle de sonido que vienen aquí podemos ver los dos mic bass con una muy buena suspensión y un buen diámetro de bobina y aquí tenemos los crossovers y los tweeters que son de cero aquí les voy a mostrar como ya hemos instalado en una segunda etapa vamos a hacer lo que es tratamiento acústico este es un proyecto que va a terminar en un sistema amplificado completo es decir amplificador monobloc subwoofer y tratamiento acústico aquí tenemos fijado vean ustedes la base personalizada que nosotros tenemos bien instalado correctamente y aquí tenemos instalado el mic bass vean ustedes esta excelente suspensión suave y el diámetro de la bobina el tweeter ha ocupado la posición original de fábrica entonces no se van a notar e incluso aquí tampoco no se va a notar todo queda tal cual como viene en las puertas posteriores hemos instalado un juego de parlantes full rango también de la misma marca VINE de la serie Slip D7 y les voy a mostrar aquí como ahí ustedes pueden ver el soporte debidamente hecho el detalle que tiene las bases de montaje que utilizamos y también la instalación del parlante coaxial que es un parlante que tiene el mismo tweeter integrado en el propio parlante aquí quiero aprovechar para mostrarles este es el amplificador helix m4 y aquí lo vemos ya instalado correctamente vean ustedes toda la cablería debidamente protegido forrado mimetizado esto vamos a asegurarlo y también así mismo los cables de señal ok entonces todo esto ya está listo y ahora quiero que ustedes puedan ver una parte del proceso de esta mejores sonido incluso aquí pueden ver ustedes el acabado de la radio de la instalación de la radio muy estético ahora sí amigos vean un poquito acerca de este proceso de instalación de mejora de ondas rv 2009 y luego la prueba de sonido y 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